Ocurrió en un domicilio que fue baleado en dos oportunidades durante este fin de semana, perdón, ayer, que fue feriado. En menos de 12 horas, una balacera, la policía logró secuestrar al menos seis vainas servidas que después se van a enviar a peritar. Los vecinos no quisieron hablar hoy, mucho temor entre la gente, afirman que hay serias sospechas de que en el lugar se venden drogas. No hubo heridos, el ataque fue durante la madrugada, además quedó un vehículo seriamente dañado con varios impactos de bala y ahora hay custodia policial.